hola gente de youtube somos un nuevo para el canal estamos aquí entrando esto que no me quiere si ya no me entro pues bueno lo quito bueno vamos a entrar aquí en la serie que el anterior día no la traje pues porque estaba ahí yo haciendo un par de cosas hice un video pues que no resultó abriendo el looky block pues que me faltaba ese que traje ahí no me salió nada no sé si volver bueno nada me salió un chulker que no me dio nada sería la definición pero bueno porque para el próximo capítulo de la serie vamos a iniciar con los mods si efectivamente vamos a iniciar con los mods voy a poner porque para iniciar con ese mod si efectivamente ya de una se necesita diamante no es el diamante para un crafteo no para poder así Diana así que va a ser difícil voy a esperar va a ser difícil así que 9 y 1 inicia a grabar llevamos dos minutos ya va para saber bueno gente ay por dios bueno vamos a ver me está encantando la serie la anterior vez no la traje porque estaba pensando en varias cosas para ella más adelante y que tal vez mañana os traigo otro episodio de la serie y si no pues tal vez para mañana tal vez ustedes penséis tal vez para mañana ustedes tal vez ustedes estéis viendo este video mañana así que no voy a decir para mañana sino que tal vez para pasado mañana tengáis otro video así que tal vez de la serie o si no del minigolf un juego que hay que me instale entonces no es malo la verdad os lo recomiendo pero daré más detalles en la parte de la serie aclaro aquí estaba yo ahorita viendo algunas cositas estaba viendo aquí yo creo tío que estaba haciendo una pequeña cosita que será para más adelante un especial para el especial 20 suscriptores pues es una cosita ahí y tal vez la utilice de mina como es que estoy en creativo ¿por qué? porque os voy a enseñar algo cambios que hice en la casa esa no en la otra como es que hice en la otra casa que de hecho ya me perdí porque no tengo ni idea que le pasó a esto voy a salir un momento a ver ya aquí en lo que entra bueno porque os voy a enseñar aquí que varilla expectante hablando de eso voy a abrir este looky blog ay es que son dos ay 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 me gané la lotería ahorita me vuelvo a colocar en no chulker no 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 ay aquí si me muero aquí si me muero ay 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 que dio ay un cubito creo que es el mod no si gracias ay se ha caído de un lugar alto bueno os iba a enseñar esto el huevo pero no no lo veáis porfa no lo veáis luego os lo enseño en creativo de una manera expectorante bastante bonita a ver pero antes puedo ganarme la lotería a ver si es de hacer chulker me haréis un poquito de tren abierto uy ya aprovecha ya no no tengo que caer y cogerlo y cogerlo es mi única opción cogerlo ya pero ya de ya no 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 desaparezca porfa lo que sea Diego se ha caído de un lugar alto corre forrest corre antes de que desaparezca mi mala suerte corre 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 no 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 que no desaparezca ante mis ojos si 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 me puedo craftear eso ya ya era que me habían salido dos chulkers ya esto sería mala suerte que no me lo diese bueno sin ir a lente y ya con dos chulkers que bendita suerte esas semillas que no se ya ni me acuerdo como las conseguí pero bueno a ver a ver a ver como como era que se crease al chulker tío vamos tío tío si si chulker como se escribe chulker así me falta el cofre un cofre un cofre un cofre un cofre vamos así se hace primer chulker sin ir a lente y consiguiendo un montón de carbón fuera de cámaras conseguí 64 torches bueno luego lo enseño pero primero a colocar el chulker chulker y los chulker y los chulker estuviera que lo bueno este chulker que tú vete aquí cuatro huesos luego lo destruyes creo que era así por favor no me voy a tirar el chulker y que nunca más vuelva a aparecer ahí está y sigue los cuatro huesos eso es lo bueno y aquí pues puedo colocar todo lo que hay acá que sería por las balsaras doradas que es la voy a tirar para siempre estas manzanitas un poquito pues de aquí de bairas luego todo esto será más organizado a ver los ojos estos cosas raras como comida y varias bairas hacer como más lucha y vainas así luego esto lo organizaré como luchas en cual será el chulker que va a ser muy bonito y ahora si el creativo lo voy a sellar desde una esquina de la casa esto ya es por manía mía esto ya es manía mía no es la gran cosa esto es manía mía y simplemente por eso y con lo que es creativo pero a ver que bonita me quedó mirad está hermosa porque le falta este techo que no se lo voy a hacer pero mirad lo bonita y además con el chulker que ahorita está más bonito incluso qué bonita está la casa bueno bueno está re bonita la casa eso sí por acá no hay nada así guau pero está hermosa la casa así que no me lo puede indicar está muy bonita ya será ya será pues mi tontería ahora sí podemos regresar tenemos la ahora pues lo que vamos a hacer cuánto tiempo llevamos creo que llevamos nueve minutos llevamos nueve minutos bueno qué vamos a hacer empezar a caminar 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 de bachillería como me voy a colocar en el juego y voy a colocar el vitivapa ay 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 menudo lag ay menudo lag ay se me pegó se me pegó el juego bueno pues aquí llegó la serie se me pegó el juego ay me g nunca se me había pegado auto uff dije ¿qué pasa acá? hay gente hay gente bueno bueno vamos a ir a minar no tengo ni idea qué pasa bueno perdonadme porque tengo que hacer esto para yo poder ver tengo que poder ver si no no puedo ver perdonadme bueno aquí aparece esto ahí está me voy a juego a ver a ver qué que puede haber aquí que puede haber aquí medio interesante voy a irme de viaje voy a irme de viaje a ver qué puedo encontrar por aquí en las lejanías y tal vez mañana iniciaremos con el increíble con el increíble mod y ahora de verdad iniciar mod bueno qué vamos a hacer no tengo ni idea es que estoy tan nervioso a ver a ver qué puedo hacer que sea un poquito interesante es el burro que puede haber por acá aquí está aquí está una mesa de crafteo de hace tiempo bueno mía que fuera de cámara hice un par de cositas y allá que está mi barco bueno vamos a ir un poquito de exploración no mucho pero vamos a ir de exploración es lo que importa bueno ¿por qué vamos a ir de exploración en ese mini laguito? porque necesito recaudar fondos ¿fondos para qué? no tengo ni idea pero necesito mentira necesito diamante y como lo veis ¿cómo puedo conseguir diamante? es sencillo embarcándome en una aventurilla que voy a ver qué me encuentro por acá no tengo ni idea qué puedo haber hecho de eso qué hay por acá pero bueno por acá voy a abandonar el barco no acabé de hacer nada bueno lo único que hice fue voltear un poquito así a la derecha pero bueno ya sé está haciendo un episodio raro pero bueno llevo 15 minutos de grabación ¿para qué hice esto? porque la verdad estaba perdido pero ya me di cuenta de dónde estaba esto a ver las 64 antorchas que estuve farmeando con un montoncito de arenilla tropos tropos bueno maldición de tropos ahí está nada 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 seguro que por esta cueva debe haber un poquito aunque sea un tris de diamante puede haber a ver a ver a ver a ver a ver esta es una aventura un poquito pues peligrosa yo soy consciente de ello nunca piques hacia arriba yo no obedezco vuestras órdenes la verdad es que uno sí puede picar hacia arriba lo que pasa es que uno lo que pasa es que uno no puede picar así hacia arriba de uno justamente en ese bloque porque quién sabe tal vez haya arena y tú pum 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 pero aquí lo dudo porque arriba no hay arena segurísimo pero bueno no todavía no estoy suficientemente abajo como para que haya diamante ni lo estaré bueno vamos a volver a recultar las antorquitas porque bien que me costaron bien que me costaron 60 61 62 a ver qué tal a ver yo sé que dije que no me alcanzaba pero hay una dandión corre 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 ay 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 qué suerte no lo creo no lo creo no lo creo ostras ay sí no puede ser por favor que haya algo bueno por acá un poquito de diamante una montura de caballo sí bueno no fue una montura un poquito de carbón nunca viene de mal mucha pólvora tal vez el especial 20 suscriptores se celebra con reston no con reston no con con explosiones que no estaría mal la verdad yo puedo aquí un poquito más de resto y qué hago esto qué es esto qué es cuerda por qué cojo tablón de madera tampoco qué voy a ir a ver qué hay acá una una cosita de oro un montón de cuerda hartísima tenía esperanzas de que me tocara un poquito de diamante yo qué sé pero no bueno me tocó hierro que tampoco está tan mal 6 de hierro pues me alcanza para reconstruir algo eso que no me sirve para nada eso que sí me sirve para algo dejo el brote y dejo las a estas bueno no estuvo mal pensé que habría podido recolectar un poquito más de cosas y aquí hay linda la arañita ay 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 muy linda esa araña bueno a ver qué tal si decía por qué habían tan poquitas a la guío bueno no un pedazo aquí de nada bueno tengo más hierro que van a llamar el hombre de aero ahí hay bueno pues sí tampoco hubo la gran cosa estos cofres sí me sirven para algo pero dejo porque no ahí está primera cosita interesante qué a ver qué puede haber por acá medio interesante así acá ya gire yo ¿no? qué pasó qué pasó qué papapapap vamos a ver vamos a darle un poquito de parkour al asunto bueno yo creo que no hay más cosas en esta cueva además de por allá arriba creo que vamos a revisar y nos devolvemos para casa ah no aquí es la salida ay ay tío soy muy inteligente a ver qué qué puede haber por acá nada nada uff uff a ver aquí no irá bueno aquí hay una bajada de tres paredes baja 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 y baja y todo esto correcta con lo que yo ya había visto bueno no es la gran paita ni reviso simplemente y pues dejar que todo esto ya esté alumbrado porque esto yo ya lo exploro bueno bueno cueva explorada sacamos varias cosas de ella no estuvo mal todo no sé y bueno no estuvo mal fue una buena experiencia un poquito desilusionante la verdad esperaba conseguir siquiera mi primer diabete aquí pero esperaba y si hay algo por acá ajá esto se va a caer quiero hacerlo lo quiero ya de hecho aquí estoy asiento y si sabía que cerca de las cosas buenas hay más cosas buenas esto es útil yo si sabía vamos creo que me puedo craftear un golet de hierro bueno mentira no me puedo craftear un golet pero si me puedo craftear algo útil a ver que cuanto tengo hierro más cuanto 10 de hierro 6 de hierro más 10 de hierro 10 más lo que ya tenga ahí bastante bastante ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? parece que no esperen que esta cueva no se ha acabado uy uy esperen que todo dije esta vaina se acabó no en el minuto 24 cuando joder venga que falta poco falta poco para que este episodio se acabe termina lo de ver enterito gran episodio grandes mejor dicho un pequeño corte después para esto voy a tardar 80 millones de años y ahí la despido porque no me va a gozar despedir ahí os aviso y digo me toque morir y bueno un pequeño corte porque esto sería tres pares de narices hasta que llegue ahí y tampoco quiero que el video se haga así y estoy a punto de morir o veo algo interesante por el cabiro bueno a ver que por acá aquí no hay nada además de va hierro bueno 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 si no fuera por mis antorchitas a ver a ver que si cuanto ahora tengo ahí de hierro tengo 20 de hierro ahora si creo que si me puedo craftear un golem si si un golem un golecito que por acá dudo que haya algo así muy interesante con un poquito de hierro nunca viene mal ostras ostras me la juego que pasó acá no lo pensé dos veces menuda mina menuda mina ya sabéis que voy a hacer haciendo fuera de cámara voy a flipar con esta mina menuda cueva tan grande la verdad la verdad si os decía la verdad si os decía esta cueva pero no el tanto hierro o sea ahora si me puedo craftear yo creo que voy a conseguir aquí va a ser flipante lo que consigue acá va reston que nunca viene mal voy a vaciar el inventario de la barrera espectorante un poquito de reston ostras y aquí y aquí está la obsidiana ay 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 bueno 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 quiero abro un poquito de diamante así no 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 nada un poquito de diamante no es para la armadura tampoco lo voy a flipar no pongo un pico nada más pongo un pico bueno yo voy a estar por acá un tiempito buscando a ver si hay algo porque por esta capa seguro que se encuentra algo además que seguro siempre cerca de la lava siempre hay algo interesante bueno o eso me decían no otra cosa es que pase pero dicen al lado de la lava el diamante y bueno es que ya está a cierto punto tampoco es decir que al lado de la lava siempre siempre habrá diamante pero así habrá cositas buenas ahí está quiero más de hierro ahorita voy a hacer un corte y pues luego esto pues al pasar por acá unas dos tres horas yo fuera de cámara picando a la lata y consiguiendo materiales útiles pues yo aquí voy a estar unas dos horas o por ahí buscando y buscando y buscando materiales por varias cuevas no va a ser solo por esta no por varias así que esto va a estar de lujo voy a botar todas estas cosas que no necesito que más este pico que se va a destruir como que soy un poquito tonto a ver que puede haber por acá un par de esto creo primero que todo un pico lo voy a volar por él que ya se ha dañado 64 tierra no sé eso tampoco lo voy a utilizar ahí está bueno a recontar recontar de materiales todo bien estarían 40 y esto me va a alcanzar para un gole bueno gente haré un pequeño corte y ya vuelvo gente me toca volver a activar el minimapa ya está he tocado volver a colocar el mapa y ya vengo gente uff bueno gente